Espera, antes de iniciar este video, ¿te gustaría colaborar conmigo? No olviden seguirme en mis redes sociales y mantenerse atentos a las informaciones que se vienen dentro de poco. Están en la descripción y también en los comentarios. Al igual no olviden ver el nuevo contenido que se acerca en el canal y el que ya está disponible también. También suscríbanse si aún no lo han hecho, denle like al video si les gustó y compártanlo. La verdad lo apreciaría bastante para hacer más videos así. Los quiero mucho y disfruten el video. ¡Chao! Oye, ¿quieres comer algo? Las armas de los inocentes. Una dona. Dos donas, por fin. Gregorio. ¿Por ahí? No te preocupes, Henry. Yo voy a estar bien. Nos vemos. ¡Freddy! ¡No! ¡Freddy! ¡No! ¡No! ¡ included! ¡Andate! ¡ excitement! ¡Argh! ¡Ris Corey! ¿Qué pasa? ¡No puedo hacer tanto KALOOOOOO! Debo dejar de hacer eso... ¿Qué es eso? ¿Puedes ver esa pequeña ventanita del piso? ¡Ay no, no otra vez! Roxy, ¿alguna vez has escuchado de Among Us? ¿Ya puedes bajar? ¡Oye, no eres mi padre! ¡Gregory, bájate del mendigo tanque! ¡No eres mi padre! ¡Sí, soy tu padre! ¡Déjate de cosas! ¡Yo te voy a probar que no! ¡No, mientras que no! ¡Bájate del tanque! ¿Qué es el tanque, güey? ¡No! 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 Piquito no es tan gordo! ¡Ustedes dos deberían cerrar la boca! ¡Rigory está durmiendo en la otra habitación! ¡Chico travieso! ¡Chico travieso! ¡Tú acabas de publicar, cringe! ¡Tu prueba gratuita de existencia ha terminado! ¡Oh no! ¡Freddy! ¿Aún estás ahí? ¡Freddy! ¿Me oyes? ¡Ayuda! ¡Freddy! ¡Yo lo lamento, Superstar! ¡Pero tú publicaste cringe! ¡No hay nada que pueda hacer! ¡Freddy! 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 ¡Ayuda! ¡Freddy! 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 ¡Ah! Eh... Los animatrónicos aquí se vuelven un tanto peculiares por la noche. ¡Eh! ¡Freddy! ¡Mira esta linterna que acabo de encontrar! ¡Bien hecho, Superstar! ¿Y qué harás con eso? ¿A qué te refieres con qué haré con eso? Bueno, es una linterna que se supone que debas hacer... ¡Oh! ¡Mistos de bolas! ¡Oh! Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Pero si le pone la canción, le da una depresión tonta. Ya llegó, el tent! Uuuh, 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 uc, ya llegó el tent! Ya llegó, el tent! ¡Esto va para todas Las sulteras que estén en la pista que... Que se parven a bailar y que estés sentado será por... Oh, ok. Bueno, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, ¿no pasó? ¿Entendiste? Tú eres un niño... ...asustado. Que no le das bolas. Se los pico, qué trasero. ¡Freddy, tu voz! ¡Freddy, eres tú! ¡El reloj de tu pequeño niña está en el tapozo otra vez, imbécil! No hay donde acortarse. ¡Ahí estáis! ¡No más juegos! Mejor toma un baño. Los robots no se bañan, ¿verdad? Una moneda para el Monty. ¡A la bestia! ¡Freddy, controla tu niño! ¡Freddy! No te estoy tocando. Oye, no. No te estoy tocando. No toques. No te estoy... Oye, espera. No te estoy tocando. ¡Gregory! ¡Gregory! Por favor, responde. ¡Freddy! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No sé dónde ando. ¿Qué? ¡Ahí estás! ¿Solo iba a decir una moneda pachica? ¿Qué? ¡Freddy! Se supone que debes estar encerrado. ¿Qué estás mirando? Ah, solo estoy viendo parodias, perronas. ¿Se ve divertido? Sí, está bastante chilo. ¡Oh, de hecho aquí estás tú! ¡Ja, ja, ja! Ok, Rox and Wolf, y busca. ¿Cómo por qué rayos hiciste eso? Creo que tenía virus. ¿Puedo ver a través de las paredes? ¿En serio? No sabía que Roxy podía ver a través de las paredes. ¡Son los ojos de Roxy! Soy la mejor. Soy la mejor. No te preocupes. Ella tiene cabello verde y pronombres. Debes ser honesta. ¿Todavía me veo buenota? ¡Gregory! Por favor, responde. ¡Freddy! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No sé dónde ando. ¿Qué? Espera, Freddy. ¿A dónde vamos? Gregory, por favor no hables conmigo ahora. Este mapa es demasiado grande. Estás pesadito y mis fazbearbolas se caen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué Ruxan lo está...? ¡Vamos! ¡Oh! Suscríbete si aún no lo has hecho Dale like y compártelo con tus amigos para tener más videos así Nos veremos en la próxima ¡Chao! Flotar, 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 solo los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!